Buen día, 10 días después de aplicar el foliar, el que chequen mi video, definí que como aplicarlo, esto antes de 10 días, hace 10 días eran puras varas, y como podrán ver, ya lleva sus flores, sus hojas, y posiblemente las flores, de hecho sí, hoy vamos a hacer una segunda aplicación, también la cereza ya tiene flores nuevas, hojas nuevas para la enredadera, igual con sus brotes nuevos, vean, esto aún no presenta nada, vamos a seguir con la aplicación, ahí se ven los nuevos brotes de enredadera, creció más, igual el otro duran, ahí están todos los brotes de hojas nuevas, 10 días después de aplicar el fertilizante, la manzana, aquí están sus nuevos brotes, miren, este aún no presenta cambios, pera, aquí siguen igual, aún no florece, sin cambios, igual de, bueno, más floración, más brotes, de hecho aquí ya se pueden ver unas marendalinas cuajadas, sigue sin cambios, esta cereza, la guayaba igual, sin cambios, aquí como ven, la granada ya está más bonita, pero tenemos un detalle, hay pulgón, algo fácil es aplicar agua nada más en las hojas, más tarde le voy a aplicar jabón con vinagre, aunque solo funcione el jabón, un roma, aquí está otro fruto, hay que cuidarlo, entonces le vamos a echar agua y se va a limpiar, el limón arrojó hojas, hojas viejas y comenzó a nuevos brotes, de hecho los limones aquí están, sin abortos, va muy bien, igual la chocolate, bueno esta es la evidencia, 10 días, enseguida voy a hacer otra aplicación, este es el fertilizante que vamos a utilizar, FARC 05 15 05 M CERCIS, es el que estamos aplicando, ahorita vamos a aplicar en un programa de 5 litros, con la probeta, vamos a aplicar 100 mililitros para esos 5 litros, primero hay que agitarlo bien, primero aplicamos el fertilizante, y ahorita vamos a enjuagar con poquita agua lo que quedó en la probeta, y a llenar los 5 litros, ábrele, cérrale, cérrale, ya casi sale pura agua, ábrele, cérrale, listo, ahora si, a llenar la tabla, ya me están ayudando, listo, hasta que se llenan los 5 litros,